Maravillosa. Cabrón. Está cabrón. Que Carlitos, que ha sido mi roommate a través de toda una gira. Yo lo que hago es pensar en Carlitos. ¿Qué va a comer Carlitos? Carlitos se pide McDonald's. Y no se preocupen, coño, vamos a pedirle un hamburguito a Chente. Unos nuggets. Me da, aquí tengo un nugget. Me da un nugget. Es que tú estás grabando, no se supone que puedas comer. El talento, estás... Es como, si eres un atleta y empiezas a comer, te da dolor. Tú no puedes hablar y tener una conversación bien deep y estar lleno. Ok. Perdón a todo el mundo que nos está escuchando y están como que asquerosos comiendo con la boca llena. No lo veo tan complicado. Lo he dicho en numerosos podcast y se lo he dicho a ustedes en privado. Y yo, que soy top persona, ser humano a nivel mundial, siempre pienso en ustedes. Y lo que hago es pedir comida y decirle, Cofill, ¿qué tú vas a comer? ¿Quieres un sanduichito? ¿Quieres pizza? Y, cabrón, ¿sabes lo que yo hacía todas las noches de la gira, mi querido Cofill? ¿Qué hacía? Adivina, ¿qué pasaba cuando se acababan los shows? ¿En la gira, adivina? Le pedías comida a Carlitos en la habitación. Para la habitación. O sea, servicio. Pedía pizza. Porque, obviamente, Carlitos tenía prohibido janguear después de los de estos. Esto era latigazo puro. Pero yo decía, tranquilo, te voy a pedir comida. Y le pedía. ¿Qué te pedía, Carlitos? Una pizza completa para mí. Y yo le robaba. No, en verdad pedíamos pizza. Y yo dije. Todas las noches. Y te lo juro. En verdad, estamos, cabrón. Todos los días, cabrón. Ya esa era la costumbre, ¿sabes? Entonces, en los otros dos cuartos, en un cuarto está Idle con Luis la Bestia. Y está Kiko con Víctor. Y ellos se juntaban a jugar Cards Against Humanity y de esto. Pero en nuestro cuarto hay que trabajar, papi. Edición y pizza. Ya, Edita, no. Te puedo pedir pizza. Estoy jodiendo, obviamente. Si Carlitos me lo hubiera pedido con... ¿Y la misma siempre? ¿Como que pepperoni o cambian? Pepperoni. La misma. Si no quería que pidieran más nada. Era él lo que él pidiera. Y atrévete a no comértelo. Porque si no, cabrón. Y Carlitos, ahí ha hecho quiero bacon. Para el carajo. Si no me comía más de tres, se encojonaba. Y con agua. ¿Y quién se baña primero? Yo, cabrón. Night Break como que... No, no. Carlitos se bañaba primero. Pero yo cae... Es que tú casi no te bañas, cabrón. Porque tú no te bañas después de los chocos. Yo baño por las mañanas. Yo nunca te vi, pero es porque yo estaba durmiendo. Acuérdate que tú te levantas a las seis de la mañana y yo no te veo. Pero cabrón, si está en el bloque, tú te llevaste las medias esas que ni se sucian. Pero eso no tiene que ver con bañarme, mamá. O sea, tú estás en este podcast, tú en realidad vas a regar la noticia de que pasó más de un día de yo sin bañarme. O sea, que pasó... Hubo algún momento que yo no me bañé. Yo sé que tú te lavabas la boca porque dejabas un reguero de pasta, cabrón. Pero nunca te he ido bañando. Ok, pues esta es la verdad. Yo espero que no me hayas visto bañándome. Pues la verdadera pregunta es a Carlito. ¿Es un buen roommate, Chente? Chente es el mejor roommate. Habla claro. Cabrón, te compras desayuno, te compras almuerzo. Siempre está atendiéndote. ¿Qué quieres? Y el baño está libre para ti. Yo me baño todos los días. Y el baño está libre para ti. Y el baño libre para cuando yo quiera meterme. Cabrón, Carlito. Ok, una vez al día está bien. Pero yo no lo veía. Pero parece que era... Es que él se levanta como a las 5 de la mañana a las 4. Sí, porque ya está después. Yo me bañaba a las 5 de la mañana a las 4. Yo me baño a las 8 de la mañana. ¿Y por qué Carlito no te va a ver? Pues aparentemente tengo que estar derrapándome un cacaranguera. Me voy a bañar ahora. Carlito, nosotros llegábamos del show y se bañaba. Y me invita a la mujer. Me decía, me voy a bañar, quiero venir. Y yo, no, para que no. Es la tuya. Vamos a borrar el agua. Pero, pero qué cojones que Carlito me venga con esto. Cuando yo lo que he hecho es, cabrón, pongo mi brazo en el picador. Me dijo, creo que dejé los cargados, las baterías extras de la cámara allí en Orlando. ¿Y qué yo hago? ¿Qué es lo que yo hago, Carlito, cuando tú me dices que la cagas? Me dan la tarjeta y compra tres más. No, 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 no. Sí, sí, pero también te digo, ay, se joda. Tres cajas de pizza. Cabrón, pero en términos generales, digo, no te preocupes, pero por dentro estoy. Este mamabicho, porque es tan cabrón y tan descuidado. Pues por eso, es que tú te crees que tú dices algo y actúas. O sea, yo sé que tú, tú estás diciendo eso, pero estás actuando como si, o sea, yo sé. Tú estás hablando en dos tonos, como dos lenguas. Es como que tú estás diciendo, oye, no me importa, pero en verdad yo ya yo sé que tú estás encojonado por eso. O sea, yo lo sé, no estás, no estás, no estás actuando conmigo. Yo soy el mejor actor del mundo. Yo puedo pretender que a mí no me molesta y no, no. ¿En serio tú crees que yo no estoy nada encojonado? Porque tú después botaste para el cara de esos cargadores, esas baterías. Cuando te lo dije, como que la ceja, como que te brinco un poquito así. Carlito, estoy loco por buscar un suplente de Carlito. César, aprende esta mierda bien cabrón. Para que este se vaya para el carajo con Bad Bunny. Bad Bunny me pago 20 mil pesos por un día, tú me pago 20. Cabrón, vete con Bad Bunny y no te gustan mis 20 pesos. Anyway, ¿qué hacen? Yo no pensé que te iban a empezar así. Yo tampoco. Relleno alert. No, está buenísimo. Está cabrón. Pero está cabrón que él... Estamos en mi canal. En donde se supone que todo está diseñado para hacerme a mí lucir bien. Y este tipo está diciendo que pasar un día sin bañarme. Estaría bueno que Vero estuviera aquí ahora mismo. Ahora yo voy a estar para el resto de la gira. Mera, me voy a bañar. Bien duro. Tendiendo que anunciarle al nene que me voy a bañar. En uno de los shows, Kiko le quita la media y le dan el pie porque a gente le encanta que le dan los pies. Y cabrón, se le perdió la media. Él estuvo todo el trick usando una media. Ese fue el show del sábado, pendejo. Ya lo que quedaba era un show más. Pero cabrón, te eché el tirar. Es para que tenga siete medias ahí. En serio te llevas de cuatro. Me llevé... Cabrón. Yo me llevé los que tenía puestos y dos pares. Pero cabrón, yo estoy viajando, cabrón, con una mochilita, cabrón. Esa mochilita, cabrón, yo no había visto tanta gente mamando en el aeropuerto por un simple bulto. Tú llegas a ese bulto y está todo el mundo mirando a gente como que, ah, y preguntando. Yo viajé todo el fin de semana con un bultito así. No me puedo llevar siete ocho medias. No me puedo llevar ocho medias. Me puedo llevar ocho calzoncillos, pero me compré unas medias. Este delicio yo me compré unas medias. Y cabrón, hidropónica. Una pendeja así que no cogen humedad. Te lo juro, cabrón. Tú la hueles y no apestan, cabrón. Y eso es como que, ah, la puedo usar seis veces corrida. No, me llevé dos. Usé una dos días y otra dos días. Ya. Era la cara de este, me acabo de chotear. Sí, no, no, es la verdad. Uno de esos días fuimos a cuáritas. Pero cabrón, para mí lo mejor que he sentado y hecho es como que, ah, hay que enjabonarse la espalda. No, porque yo lo que digo es que yo camino. Yo cojo sucio de frente. Mira, mira lo que pasa. Yo camino en una dirección, para el frente. Sobre los microbios y las partículas de sucio se me pegan aquí. Yo no estoy caminando para atrás para que se me peguen. Cuando tú. Pero no suda. Yo sudo para el frente. Nada más. Tu espalda no coge sucio nunca. Cabrón, no. Cabrón, mira mi espalda, cabrón. Mi espalda está intacta, cabrón. Está limpia, se está limpia. Debe limpia, debe limpia. Me vi bien, bien, mamón. Estoy mirando, ahí está el monitor. Cabrón, dijiste eso y como que Ale se está riendo de madre. No es pa' tanto. Anyway. Pues nada, como mal. ¿Tú te quitaste la barra para quitarte la camisa? No. Así somos nosotros. Déjalo. Cabrón, Vero me compró un champú para eliminar la calvicie. Y no lo uso. Te estoy preguntando, cabrón. Cabrón, tú estás bien zafadito, cabrón. Estoy usando una preguntita. Lo estoy usando en el pecho. Que le digo, pues. Cabrón. Sí. Cabrón. No ves, no. Mira, pero, pero, pón. Delajito, ponte delajito. Delajito se ve, pón. Cheyenne. Y en el sobaco me pongo. En el sobaco. Tengo que comprarme ese. Cabrón, en realidad. Está cabrón. Este. Y si a la madre no lo usa. Entonces, chécate esto. Un día nos estamos quedando en el hotel más asqueroso del mundo, cabrón. Estamos en un hotel en, ¿en dónde era? En Lakeland. Estábamos en Lakeland. Idel, obviamente. Cabrón, por primera vez en mi vida yo estoy viajando con la gente pobre. Y ahora ya no estoy viajando. No estás primero, no estás primero. No estoy primera. Yo estoy con todos estos pobres. En el medio de ese. Idel se pone en esquina en él. Y yo en el medio. Y Carlito. Y Idel está. Yo no. Esto salió por. ¡Ja, automático! Yo estoy así en el medio. Entonces. O sea, ya estoy con los. Cabrón, yo lo que digo. Idel, cabrón. La gente me ve, cabrón. Pero esta fila, o sea, que está a primera clase, después hay una fila y dice, pero está a la 30. Estamos por allá. Vaya, ya. Estamos por allá. Así que tú estás para la pasarela por el avión. Yo estoy, papi. Adiós. Este coño le está yendo mal. En la fila. La gente me dice, adiós, chente, una foto. Y me dicen. ¿En qué fila tú estás? Yo en la 29. Y me dicen. Ah, coño, papi. Diablo, hermano. ¿Sabes qué? Voy a borrar la foto. La gente borra la foto. Pues cabrón, estábamos en esa, en esa, en ese hotel que yo iba a contar. Ah, entonces. En ese hotel tenían unos potecitos de conditioner, shampoo y jabón, body wash. Y yo me empiezo a bañar con el body wash y me pongo en el culo y me arde en el culo. Empiezo a arder. Y yo el otro día le digo ahí del cabrón. Ese body wash del hotel ese de mierda. A mí me ardió en el culo. Y él me dijo, eso es que no te bañas bien. Y yo. Entonces, cabrón. Él me dijo, eso es que no te bañas bien. Hay partículas de culo. Y por eso tardió. Yo, mira, mira lo que yo hice, cabrón. Yo, yo en ese momento me pasmé tan cabrón que yo le dije, no, no es eso porque también lo sentí en el bicho. Peor. Ay, no, pues cabrón. Eso es como cuando uno se echa a Hansen y te dice. Tú no te bañas bien, cabrón. Cuando uno se echa a Hansen y te dice que te arde, que hay un, o sea, algo que te rompiste y no te diste cuenta. Una llaguita, pues cabrón. Yo tengo el culo y el bicho lleno de llaguita. Mira, si están escuchando esto y están aquí todavía, déjennos saber en los comments. Ahora mismo me gustaría saber, ¿alguien acaba de aprender algo nuevo o nada de esto le sorprende? Que es lo peor. Sí, cabrón. Chente es así. Chente, por supuesto, le va a dar de él el culo porque no, no. Cabrón. Una vez yo estaba con Idle. Y no, él me dice, hay que salir rápido. Pues dale, déjame, déjame, lavarme los dientes. Me lavé los dientes. Y cuando termino, yo le digo, mira, ya terminé de lavarme los dientes. Y él me dice, ya. Eso fue de flash. Me lavaron demasiado rápido. ¿Cuánto tú crees que hay que estar en los dientes? Tengo una pregunta. Yo pienso que hay que estar, ahora mismo, a mí me dieron un par de regaños en mi dentista y ya he mejorado mucho y me pasó. Hilo dental. En realidad no me pasó Hilo dental, compro las cositas, como unas cositas que son así con el hilo. Pero ella dice que eso no es tan duro, que eso no, que no hay nada como el hilo dental, pero el hilo dental, canto de cabrón. Esos son 10 minutos de. Yo lo usaba mucho, yo lo usaba a veces, pero es verdad, es mucho rato, cabrón. Pero te tengo una mejor pregunta. ¿Cuándo es hora de botar un cepillo de dientes? Al menos, como un mes o dos meses, creo que, no me acuerdo. Ok, pero cuando tú miras el cepillo, ¿cómo tú sabes? No, no, se supone que dure eso. ¿Un mes? Como un mes. Diablo, cabrón. Hay gente que los deja ahí que tienen un punk así. Es patillado. Incluso también escucha que es bueno que se los lleves para el cuarto. O sea, que no esté en el baño el cepillo. Porque coge partículas de caca. De caca, del inodoro, de la mierda. Y después tú te estás cepillando con pasta de dientes, pero con caca. Pero creo que era, bueno, podemos buscar, creo que era eso, a lo mejor más, pero creo que hay que cambiarlo cada cierto tiempo. Pero usted lo está buscando ahora. ¿Cuánto duro aún? ¿Qué cojones? Jeremia, es que un día ya estoy, yo voy a pedir con Jeremia. Cabrón, yo le acabo de decir, por eso de lucir medio bien, yo digo, producción buscando la hora. Y está Jeremia así. Y yo digo, producción está buscando la hora y hace. Sí, eso fue lo que hiciste. Dice que cada dos meses. Cada dos meses. Cabrón, se supone que uno cambie seis veces de cepillo al año. Por ahí. Pero a veces tú, pero venden cuatro veces por un buen precio, si entiendes que hay. No, yo compro esos paquetes de cuatro en Costco y yo digo, ¡Ay, mentira, cuatro años aquí de cepillo! Cada dos meses. Ok, pero también, ok, otra cosa. Ya que estamos hablando de mi higiene, se supone que tú lo cambies cada dos meses si tú lo usas tres veces al día. Pero cabrón, yo lo uso casi siempre una vez. Y ya. Estoy siendo honesto. Estoy siendo honesto. Yo lo uso dos, yo lo uso dos. ¿Y tú, Carlito? Yo uso dos, una por el día y una por la noche después de comer. ¿Y Jeremia? ¿Y Ale? ¿Cuántas veces tú usas el cepillo de diente al día? Qué embustero. Mira esto, yo uso lo mismo, cabrón. Pero a veces uso por la noche y por la noche. Choco, qué duro. Qué embustero. Pero cabrón, es que yo había escuchado que se supone que uno se lo lavara también a veces cuando uno come. Después de comer. Pero a mami le pasó que, mami se lavaba mucho los dientes y perdió el esmarte. Eso es lo que a mí me pasó. Yo me perdí el esmarte y dije, ¡uh! El esmarte natural como que lo perdió y yo dije, pues, caro, no sé qué hacer. Pero en verdad lo uso más... O sea, hay veces que ando con Listerine de ese chiquito y cuando como, pues me enjuego la boca con el Listerine nada más. O sea, a mitad. ¿Y cómo tú te limpias ese culo? Claro, cojo jabón y me limpio el culo. ¿No te metes la barra por el culo? No, no, no. Tú sabes que de Chamaquita yo tuve una discusión con alguien. Cuando yo tenía como diálogo, quizás, diálogo, no sé cuántos años, eran 12 o 13. Yo me hice pala en el caserío de alguien que ya tenía 20 y pico. Y pues mi hermano empieza... Y es que yo empiezo a aprender de que si las pistolas de esas, de esta mierda, porque él ya tenía y qué sé yo qué carajo, que son de bolines. Y mi hermano pues como que se preocupa porque mi pana se está pasando con este cabrón. Cabrón, eso no procede. ¿Alguien de 20 años, alguien de qué edad tú tenías? Como 13, 14, no me acuerdo. Ah, chumere, papi, usted está... No, cabrón, pero súper a fuego. Nunca pasó nada, cabrón, súper a fuego la persona. Pero un día, él dice, estaban hablando de eso y dicen, estábamos en el caserío así para la gente y él dice que se metía a la barra. Cabrón, a mí, yo me lo empiezo a tripear. Y él siempre se encabronar porque yo soy el más chamaquito y se la estoy montando. Y yo hice un dibujo en la escalera de alguien metiéndose una barra de jabón por el culo. Papi, él se encabronó, pero molesto de que... Y yo me quedé como que en mi mente, ¿no? Se supone que te dé risa, yo soy el nene, ¿entiendes? Como que... Pero se encojó, ¿no? Pues el problema... By the way, Carlito. Carlito tenía su jabón y yo el mío. Pero yo cogía el de él. Sí. Y me lo metía, papi. Me embusté. Este... Yo no me meto la barra por culo, pero en verdad, mi... Diablo, cabrón, yo lo que estoy haciendo es publicidad en contra mía. O sea, cada vez que he hablado, lo que he hecho es... Que la gente sienta asco por mí, pero... Si tú fueras yo, ¿subimos este porca o no? Sí. Lo subimos y que se va. Esto ha pasado ya, yo pienso. A este nivel. Yo pienso que cuando tú estás con veros, son más... Ahora estamos en higiene, pero... Lo que pasa contigo y veros, que a la gente le encanta, es... Que te están exponiendo con cojones. Ok. A mí lo que... Yo soy bien pelu. Y yo me bañé y... Tú nunca te has afeitado el pecho, nunca te has... Nunca. Nunca. ¿Y tú? Es que yo soy lampiño. ¿Y tú? Ni de ver, cabrón, no me sale en pelo, cabrón. No me cae tanto, es como que... Pero de seguro te afeitaría. Yo nunca me he afeitar los sobacos. No, no me he afeitar. ¿Tú te has afeitar los sobacos? No, nunca. Porque en verdad yo no tengo casi pelo. A saber cuál no me gustan, los de las tetillas. Yo me lo... Cuando me estoy pasando la máquina así que me bajo el acero, lo paso en las tetillas también, me encojonan. Pero los del pecho no me molestan. Jeremy estaba saliendo atrás, Jeremy, mirándose la tetilla. Todavía Jeremy. En la cámara, cabrón. Las Oreos. Es que yo pienso... Yo me crié en un hogar, yo creo, bien machista, en donde prestarle atención a tu ropa es una pérdida de tiempo. Prestarle atención a... O sea, afeitarse es una cosa de nena. Y como que me quedé con eso. Puede ser. Me quedé con esas macharranerías. Pienso que antes era más así. Pero pienso que me vería mejor la FaceTout. Ah, pues lo que estaba diciendo, me paso jabón y se quedan peor. Y es como, dios, ahora tengo que pasar el rato quitando. Y es bien difícil. A veces el pelo no sale del jabón, cabrón. Y uno tiene que hacer así. Pero usa los otros, usa los líquidos con la esponja. Acho, cabrón. No me gusta eso. A mí no me encanta tampoco, pero... No sé por qué. No me parece tan... No me siento tan limpio limpiándome así. Ya. No hay nada como... Pues la cosa es que a veces está un jabón y tiene un pelo. Y es bien difícil quitar el pelo ese. Entonces tú lo quitas. Ok, lo quites. Se pone el jabón y lo... Mira el jabón y ahora está en el otro lado del jabón. Se lo logra sacar y está en tus manos. Se te lo limpia y cae en otro... Cabrón, diablo, tienen pegamento. Sí, hay que aruñarlo. Cabrón. Y darle un canto al jabón. Y darle un canto al jabón. Y darle un canto al jabón. Entonces el jabón, a medida que ha pasado el tiempo, ha cambiado. Porque antes... Yo siento que ahora duran nada, cabrón. ¿Verdad que sí? Pero nada, cabrón. Los jabones ahora mismo duran tres puñetas. Yo me acuerdo que eso antes duraba ahí un rato, cabrón. No, entonces tú lo usabas y se convertía como una pringel. Finitito. Y ahí tú lo... Ahora se borran. Ahora se desaparecen. Es como que ya se acabó. Cabrón. Vamos a boicotear la industria de los jabones. Huele de bicho. Está jodiendo con eso. Entonces también hacen la cajita. En casa compran unos que vienen en cajitas individuales. Y entonces pues a veces yo, Vero, jabón. Entonces Vero abre la puerta y me tira el jabón en la cajita. Y esa cajita es bien difícil de abrir, cabrón. Pero cuál... Bueno, no sé cuál. No digan la... Es dope. No, esa yo creo que es fácil. Yo abrí una hoy por la mañana. Cabrón, ¿por qué me porfía? No, porque no sé si es otra marca. Una fucking porfeadera. Cabrón, pero cuán difícil es abrir una cajita de cartón. Sí, sí, sí. Cabrón, ¿por qué es tan difícil? Que la puedes romper. Que la puedes romper porque la cajita del jabón no se rehusa ni nada. No es como que uno... Tú guardes jabón en la cajita mojado. Yo la hacía, yo la hacía. Para que no se moje. Con el plástico. Eso es un sí. No, no, en verdad no. Pero cabrón, no hablen de cajas que ustedes todos compran tenis y guardan las cajas. No, yo las voy, ya yo las estoy botando y no me caben. Sí. Y me da pena. No te caben en dónde. En el culo. Cabrón, nosotros tenemos este chiste tan bobo en la gira que es como que... Por ejemplo, me compré o vamos para el Aklan. Sí, pero... O sea, el que dice sí, pero... Y todo el mundo dice... Por el culo. Un chiste, nada. Súper sofisticado. No, pero eso está, güey. En corillo la gente da risa. Sí. Es como el de dar una bolita de diámetro de la por culo. A mí me encantaba eso. Esta bolita. Escoge esa opinión, la hace una bolita de diámetro de la por culo. Ok. El podcast de hoy. Que, cabrón, qué triste. Porque lo más seguro este podcast se va a llamar hablando seriamente del caso de Don Omar. Y Don Omar le va al play y va a ver toda esta parte en donde... La misa me iba a estar olvidado, bendito. Meterme cosas por culo, no me baño, me lavo los dientes de una vez al día. Don Omar... Perdón. ¿Tú lo estás diciendo? Perdón, Don Omar. Sí, va. Porque no, teníamos que empezar con él. Ajá. Don Omar... Eh... Antes de ayer hace un post y dice... Hoy tengo cáncer, pero mañana no. Tengo entendido que ese día... O sea, antes de ayer o maybe ayer... Fue ayer. Lo operaron. Y, obviamente, me imagino yo... No tenemos ningún detalle, no sabemos qué tipo de cáncer es, no sabemos cuánto tiempo lleva él con el cáncer, no sabemos cuándo él se enteró que tiene cáncer, no sabemos nada. Pero me sorprendió. Como que... Sí, es que como la manera como lo anunció. Fue como que ya, ya, nos enteramos rápido. Pero yo pienso que lo tenía hace rato, ¿entiendes? Y fue como que, ok, él sabía ya el día de la operación. Y pues lo quiso hacer público ya ese día, ¿entiendes? Ya sabiendo a lo mejor los resultados. O sea, me atrevo a post el que para el decir que después puso, ah, mira, ya no lo tengo, es porque ya le hicieron todo el diagnóstico. Y le dijeron, mira, te vamos a operar y ya te desagamos la masa. Yo no pienso eso, yo pienso que lo operaron y rápido. Wow, tú dices que quizás la operación ya pasó. No, 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 pasó ese día, pero ya él sabía. O sea, cuando te pasa una enfermedad así, los doctores te van explicando todo. Eso es lo más probable él sabía. Mira, me van a operar el no sé qué fecha, ¿qué dice ahí? Bueno, dice aquí, hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto, for cancer. So, ya yo entiendo que él va para la operación, ¿entiendes? Ya tiene lo del hospital, pero me trajo puesta que él lo tiene hace tiempito y ya le habían explicado todo y a lo mejor le dijeron, mira, en la operación sí vamos a sacar la masa o lo que sea y para lo mejor la lograron sacarla. Ahora es, me imagino, averiguar que nos recaiga y toda la vuelta. Tú te imaginas, porque en la foto, pues en la foto, hay un QR code, tú me imaginas que si tú escaneas ese QR code, tienes el disco nuevo de él, que sea todo como una promo. Que no lo ve esto ahí, quizás está de mal gusto mi chiste. Pero nada, lo operaron y ya no tiene cáncer. Y mira, Yankee escribió, pa'lante William, la primera batalla mental y de actitud la tienes gana. Mis respetos. Ahora a ganar la física. Estás en mis oraciones y sobre todas las cosas, más que nunca te deseo salud y vida. Estamos contigo, Dios te bendiga. Mi Señor y Dios te pedí ayuda y tú me sanaste. Salmos 30. Cabrón, ¿cuán loco es que hace un año aproximadamente, quizás un poquito más, fue toda esta tiraera podcastil entre D.Y. y Don Omar? Obviamente, posterior al último concierto de ella en que ellos arreglaron. Pero esta es la primera vez que los vemos pacíficamente, o más que pacíficamente, súper mega cool, como colea, como amigo, como compañero, interactuando obviamente con algo bien serio, el cáncer, me cago en él mil veces, ojalá y no existiera, me cago un mil veces en el fucking cáncer, puñeta. Dentro de todo fue bonito ver esa interacción. Y hoy posteo esto. Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme. Yo lo veo bien. O sea, no lo veo. Maybe, obviamente aquí tiene un jacket. Maybe está súper flaco, cabrón. Eso es posible también. Sí, no sabemos. La cuestión es esa, que no sabemos dónde es. O sea, que hay veces que uno sabe a mirar de esto y de lo otro. No sabemos. Pero lo importante es que, cabrón, ya dejo claro por lo menos que no lo tiene y que se va a recuperar. Esperemos que no vuelva. Que no vuelva. O sea, que a veces pasa esa mierda de que yo nunca he entendido bien la vuelta con el cáncer, cabrón. Que a veces se va a virar y es como un revuelo, cabrón. Me gustaría saber si algún medio ha obtenido información. Es que eso lo tiene que tener bien callado. Yo creo que eso lo hizo él, ¿entiendes? Sí, es que la información que tenemos es lo que él ha puesto. Guau, cabrón. Me cago en el cáncer, cabrón. Lo que yo no sé, ¿tiene una fecha ahí de gira? Back to reggaetón, sí. Pero, ¿ya pasaron o tiene que hacerla? No, no, no. Esa, vamos a ver. Pero entiendo que eso sigue en pie. Dame volumen, Carlito. Todos esos jóvenes que están allá afuera están soñando. Y se siente súper cool que haya gente que, aunque no te conocen, quieren soñar contigo. No solamente para pertenecer a mi equipo de baile. Yo creo que para todo en la vida hace falta ese deseo. Hace falta confiar en ti. Hace falta prepararse. Yo creo que aquí todos y cada uno son bailarinos muy preparados. Yo pienso que las ganas sumamente organizadas deben ser puntuales. Lo más importante de lo que deben tener es su responsabilidad. Su responsabilidad en cuanto a cómo se cuidan, cómo cuidan el espacio que tienen y la oportunidad que tienen, sobre todo las ganas. Comienzo dándoles gracias por su tiempo. Me encantaría que nos quedáramos todos trabajando. Si lo lograron, felicitaciones y bienvenidos al equipo. Es el comienzo de mucho trabajo que nos queda en lo que queda de verano. Si no lo lograron, sigan intentando. Fallar es parte del proceso del éxito. No ganar es parte de las victorias que se consiguen. Pero no entiendo, en realidad no había visto el video. Yo te he entendido que le falta un ala a la gira de él. Ahí dice segunda. Ahí dicen el cacho en segunda. Segundo, segunda. So, este es el equipo de trabajo que continuará con él. Pero ¿por qué él habla de perder? Porque están haciendo casting para los bailarines. Como que si no te escogieron, pues no, no, no. Mete mano, no te quite, ¿entiendes? Qué interesante. ¿Cómo se sentirá? Obviamente, cuando está grabando esto, él sabe que tiene cáncer. Esto se posteó literalmente el día antes que anunciara lo de la bandita. Como, o sea, que no es que el cáncer. Hablar de las derrotas. Hablar de perder parte de la vida. Y como que, diablo, Karen, yo tengo este tostón. Me van a operar. O maybe la operación, en realidad, no sabemos nada. Maybe la operación fue hace una semana. ¿O no? Imposible eso. No, creo. Pero puede ser también por cuestión de cómo lo quiera mover él. Claro, porque él dijo, ayer sí, pero hoy no. Hoy sí, pero mañana no. Yo pienso que es más en vivo esto. O sea, como que más, o sea, que está en el día que es. Pero, cabrón, es bien complicado. Eso pasó también con Virgil, que es un diseñador bien cabrón. Ajá. Y nadie esperaba, o sea, desesperaba. Él ya sabía que tenía la enfermedad, dejó todo ser. O sea, como que había hecho un montón de colaboraciones. Dejó hasta videos de cómo hacer tu marca y todo. Y de momento muere. Y es como que, fue como que nadie se lo esperaba. Y no lo había hecho a público. Que, que... Ahí es que está el refrán estas veces de como que, ah, mira cómo trata la gente. Uno nunca sabe las batallas que tienen personas, ¿entiendes? Y como que a lo mejor hay un montón de gente así que nosotros ni sabemos. O sea, que la hayamos visto, te ayudan. Y no a todo el mundo le gusta decirlo y eso está súper bien. Sí, sí. Te ayudan y esa persona tiene una lucha de cáncer o de cualquier otra enfermedad que es como que, a diablo, o sea, uno no... O sea, que a veces uno no lo sabe, cabrón. Yo pienso que yo como tengo un ego tan... ¡Wow! Pienso que lo diría y estaría, lo anunciaría. Mira, cuando tú quieres ver cuánto tierra yo soy, lo anunciaría, estaría pendiente. Coño, estamos viendo bien este post. La coño a 50.000. Coño, estoy viral aquí. Así soy yo. Pero, nada, yo soy una basura de ser humano que no tiene higiene de acuerdo a Carlitos. Pero ya sé que Carlitos lo va a decir. Carlitos, apunta ahí en tu... ¿Cómo se dice lo que tienen los capitanes de los barcos? El log. El log. Escribe en tu log el que me bañe hoy a las 9 de la mañana. Tienes que hacerle una hojita para que ponche así. Te ponga el chen mal a las 8 a.m., pap. Cabrón, yo soy tan fucking bueno contigo. Para que tú estés ahí manchando mi nombre. Pero tú quieres que yo venga aquí a mentir. Solamente pensábamos que estábamos... Cabrón, que diga, gente, es un buen roommate y es súper... Pero le dije que tú eres el mejor roommate. Dijo que eres el mejor roommate. Sí, pero añadirle que se baña bien, cabrón. A veces se baña y usa medias diferentes. ¿Cuán difícil fue eso? Bien difícil. Ok, muy bien. Vámonos para el carajo. Complicado. Obviamente, todo lo que dijo Carlitos es mentira. Y la verdad es que yo soy el mejor. Y imagínate si soy bueno. Que una vez le dije a Carlitos... ¿Sabes que hay una ley que dice que si tú estás sentado en primera clase y viene un soldado o una viejita, tú te levantes y tú te vas para el mierda de asiento de la doña o del soldado. Dices eso con Carlitos. Carlitos, ¿sabes lo que ha hecho para repayme? Pararse en esta plataforma y decir, este mamabicho no se baña. Nos vamos para el carajo, síganme a mí. No sigan a Carlitos ni a Realengo. Realengo tiene un evento este domingo en... Hiedra. En Hiedra. En Hiedra. Por ahí por Monte Hiedra. Y próximamente, el mes que viene en julio, va a ser en Dorado. Apoyen a Realengo, a Carlitos. Quiero on follow a todo el mundo. Nos vemos. Suave, corillo. Gracias por ver el video.